Hola, 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 buenas, buenas, feliz, feliz, yo no sé cuándo se suba este video pero feliz día Yo soy Ania para los que no me conocen y en el video de hoy Cómo cumplir nuestros sueños, amores Yo les voy a decir que a pesar de que yo ya pues no soy una quinceañera, ni siquiera veintiañera, es más, ni siquiera veinticincoañera Amores sí, yo ya estoy casi en el tercer piso y realmente he pasado por momentos donde pues no tengo motivación, olvido mis sueños, no sé qué alcanzar Me siento así como uy marica, yo siento que la vida es así como sube, baja, sube, baja Y a veces yo me siento así como que nada para allá, nada para acá, nada se mueve y todo pues ahí como en pausa Pero a pesar de eso yo les voy a contar algo que siempre, siempre, desde que tengo trece años A pesar de que a veces no lo platique o a veces se me olvide He tenido siempre como en mi mente y es la manera en la que yo logro mis cosas Personales, materiales, económicas, etcétera, etcétera, hasta de salud Sí señores, la mente es tan poderosa que se puede curar Tú te puedes curar porque la mente es así, ¿me entiendes? Tiene demasiado poder y Dios obviamente también Entonces cuando yo tenía trece años me leo un bendito libro que amé y que debería volverlo a leer Se llama El secreto Ese libro es maravilloso En base a ese libro yo llené como dos cuadernos de sueños Visualizaba cosas, cosas materiales, televisores, mi cuerpo Visualizaba mi vida, mis casas, mansiones, carros Literalmente yo cogía fotografías, cogía revistas, recortaba de todo Marica, yo me creé en mi mente un mundo espectacular Y lo tenía revisado en mis cuadernos Que no fue solo uno ¿Qué pasó? Mores, tú no crees en los amigos, la fiesta, luego el amor Te desenfocas en unas cosas y te enfocas en otras Y lentamente eso se me fue olvidando Dejé de practicarlo Pero en el libro habla de visualizar Yo pegaba dinero en el techo Es más, no les miento, amores Hasta el día de hoy Yo tengo por acá mis sueños Pues se puede decir Que es como un mapita conceptual Pero no es así como que tan elaborado Pero pues al menos me recuerda Porque tengo que luchar Y despertarme todos los días Producción Necesita otra cámara En fin Aparte de hacer esto Y de tener todos esos proyectos en el cuaderno Al día de hoy también lo hago O sea, lo he retomado No es que lo he ¿Cómo les explico? No es que lo he dejado del todo Pero tampoco lo he retomado del todo O sea, no lo hacía como cuando era una niña ¿Verdad? Quizás es que ya crecí Ya dejé de creer tanto en mí también Pero entonces ¿Qué hago para lograr mis cosas? Yo les voy a contar ¿Cómo yo conseguí esta cama? Ese tocador El aire El tele Ese espejo Hasta el zapatero Hasta las luces Esta ropa Les voy a explicar Yo en un cuaderno Hacía dibujitos Literalmente Un mamarracho Un tocador Dibujaba Un televisor Dibujaba el aire acondicionado Y obviamente todo nos llegó de una Primero llegó el aire Como seis meses después compré Solo el colchón Como a los dos meses después La base de la cama Luego como a los otros seis meses después El closet Otro seis meses después El tocador Y así sucesivamente O sea, nada ha sido como de un solo Tampoco es gran cosa Pero para mí Ha sido una O sea, han sido Logros Que me hacen sentir orgullosa ¿Sabes por qué? Porque ha sido con mi esfuerzo Con mi trabajo Con mi dedicación Hasta la ortodoncia La anoté También Que yo recuerdo A ratos me dan arrebatos Y como que Cojo el cuaderno Elimino eso Y trato de volverme a enfocar En otras cosas Y así sucesivamente ¿Cierto? Eso es lo que yo hago Para cumplir mis metas Para cumplir mis sueños En este momento Tengo visualizado Manejar mis emociones Manejar los temas Que a mí pues Me sacan un poquito Como de mi zona Como de mi bienestar Se puede decir Este Enfocar en el canal En hacer mucho contenido Para ustedes En aprender cosas nuevas Porque La verdad yo sé Que mis videos Son muy caseros Y que me hace falta Aprender muchísimo Comunicación social Edición de videos Saber sobre herramientas Para grabar Este tipo de cosas De contenido ¿Sabes qué? Y así Pero ustedes también saben Que yo no solo Me dedico a esto Entonces Realmente Todavía no puedo dedicarme A hacer todo De una sola vez Pero vamos poco a poco Muchachos Entonces A veces no tengo motivación Y no tengo enfoque Pero vuelvo y leo mis cosas Vuelvo y leo mis proyectos Mis malmarrachos Vuelvo y leo mi mapa conceptual Imagino y visualizo cosas Escuché una psicóloga Que decía algo Súper espectacular La pregunta Decía Si te hacen esta pregunta ¿Qué haces si te ganas la lotería? O sea Si te ganas un montón de dinero ¿Qué haces? Y yo O sea Empieza a imaginarte ¿Qué puedes hacer si te ganas la lotería? Solo de imaginarse Generas como En el cerebro La sensación de Bienestar De alegría De abundancia De Ah Y así mismo Si te imaginas algo negativo Como ¿Y qué pasa si me despiden? De una vez lo sientes De una vez te genera Nervios Preocupación Incomodidad Entonces ella dice Que hay que imaginar Muchas cosas Aunque sean fantasías Para que el cerebro Sienta Como esa Esa alegría Como eso de Sí Que bueno ir por eso Alcanzarlo Parte Y sí Así hago yo Me meto en mis viajes Me meto en mis imaginaciones Que ustedes no se imaginan Yo a veces podré estar por ahí Y me río Y yo Ah Si esa casa fuera mía Cosas como esas ¿Sí me entienden? Bobadas Bobadas Pero Que me hacen Sentir soñadora Con ganas Con ánimo Con fe Y así sucesivamente Que otra O sea Otra cosa que yo hago Creer mucho en mí También es algo Que yo siento Que a uno le ayuda Porque tú puedes Tener muchas bases Hasta las capacidades Y las herramientas Pero si usted No cree en usted Si usted no lo ve No sé cómo O sea Yo me veo Y yo digo Pana No sé cómo Pero lo voy a lograr Venga 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 Cosas grandísimas Y eso me ayuda Pero porque llora La niña Mente Sube ¿Qué le pasa? Eso Es que Si ella salta Y ella está Como de frente Esta se asusta Y la ruña Y pues ella llora Porque ella es una hermosa Y en fin Entonces Tiene que ojos Ay no me haga quedar mal Amor Oiga Oiga Amores Y pues Esto es Lo que les quería compartir El día de hoy Nunca renuncien Desde que uno tenga salud De verdad Hay gente que no valora la salud Yo a veces caigo en ese error Porque me quejo Porque me lamento Porque siento que no puedo Pero pana De verdad que La salud lo es todo Y es de que usted pueda Hablar Moverse Siempre va a haber una oportunidad Para que lo intentes Y no renuncies Y sigas ahí Entonces Primero no desperdicies su tiempo Fantasee Y verás que las cosas Van a ir llegando Póngase metas grandes Póngase sueños grandes Quizás A veces Yo hago este video Como de motivación Un decir Y quizás No me sienta así Pero también Soy humana ¿Me entienden? Y como yo les repito A veces caigo en ese error De ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que es por aquí? ¿Será que algo bueno Va a salir de ahí? Las dudas Un montón de cosas Pero Como les digo Soy humana Entonces Yo caigo mucho En esos errores Pero trato de salir Cada día Los más cercanos a mí Los que me conocen Saben que a pesar de todo Lo que no veo día a día No No renuncio No me dejo Y ahí voy Y sigo Y sigo Como superando Y saltando cada obstáculo Cada reto Y así sucesivamente Y si en algún momento De tu vida Te has sentido así Mor Vuelvo y le digo A soñar más Y a confiar más ¿Oyeron? Los amo con mi vida Y mi corazón